La hipocresía de la izquierda. A la izquierda ya se le dañó el contador de masacres. A la izquierda ya no le importa lo que hace la primera dama con los recursos públicos. A la izquierda no le interesa la escasez y el desabastecimiento que tenemos de alimentos y una de las tasas de inflación más altas en los últimos 20 años. A la izquierda no le importa que en este momento en Nariño y en el Cauca no hay gas ni gasolina. Por el contrario se está cumpliendo el sueño de Petro y de la ministra filósofa de Minas y Energía Irene Vélez de cocinar con leña. Crisis en el país, violencia en el país, caos en el país y nada de esto le interesa a la izquierda. A la izquierda le han quitado el wifi y no está opinando y no está diciendo absolutamente nada ante la debacle social, cultural e institucional que está sufriendo el país producto de votar por un presidente de extrema izquierda y que ha nombrado en los altos cargos del país a figuras de la izquierda extrema y radical. El resultado predecible y ya lo estamos padeciendo. Y en medio de todo esto nuevamente Verónica Alcocer la esposa del presidente en sus famosos viajes. Esta vez no son los famosísimos tours de la muerte pero uno debe preguntarse ¿es esto parte de su función? ¿Cuál es la importancia para los colombianos y para el estado colombiano que Alcocer vaya y visite al papa con recursos públicos? ¿Cuántos niños podrían recibir alimentación con la plata que esta mujer, sus amigos y comités están despilfarrando y esta mujer paseando, pasándole la cuenta de cobro a todos los colombianos? ¿Es que esto no es indignante? ¿Dónde está toda esa gente de la izquierda? Sean honestos, dejen la hipocresía. En vez de invertir esa platica en los paseos de Verónica Alcocer no era mejor darle esa platica a los niños del guaviar y la guajira que literalmente se prostituyen por 10 mil pesos y que en el peor de los casos sus padres cuando están a punto de morir les dan una botella con boxer para que no sientan el hambre mientras mueren por inanición. Pues bien, acá tenemos a la señora Alcocer en algo que no importa en absoluto, no tiene que ver con su función, ella está en campaña, tiene a toda su familia también en campaña acá en el país, pues haciendo lo que mejor sabe hacer, que es turismo. Esta señora además ha estado en turismo por muchísimos países, ¿no? Ha estado en turismo por Reino Unido, bueno, los famosos funerales a los que ha asistido y viaja y viaja y viaja y recordemos también, como aparece en este trino, que la señora Ligia Margarita Cueset Vitar es la amiga de la infancia y fue nombrada de embajadora en Italia. Ahí están los recursos públicos. Obviamente ella no va a priorizar, como menciona la periodista Catarina Suárez, irse al guaviare donde pues abusan de los niños a cambio de un pan, ¿no? A ella le interesa viajar por el mundo. Todos están calladitos. ¿Dónde están todos esos zurdos? Todos esos mamertos que se indignaban por absolutamente todo, que casi acaban con la primera dama anterior, la esposa Iván Duque, porque se llevó a su hija y a un amigo de su hija de viaje, de paseo a Panaca. Pues esta mujer está paseando por todo el mundo con sus comités y con sus amigos y nadie dice absolutamente nada. Pero acá tenemos también, y lo mencionan, al coser en un finísimo restaurante italiano, la Enoteca Picciori en Italia, con recursos de la gente pobre celebrando. Lamentable y obscena menciona la opulencia y el despilfarro de la casta política colombiana, ¿no? Ustedes saben, el capitalismo para ellos y el socialismo para los demás. Todo el mundo en miseria, pero ellos disfrutando de los lujos capitalistas. Ahí lo tienen. Pues calladitos con Verónica Alcocer, que se la pasa viajando más que la vicepresidente y regalando puestos a la vecina, ya saben ustedes, la señora Concha Baracaldo, y en campaña. Triste, pero más triste de cómo el nepotismo, el amiguismo y la corrupción que tanto decía el petrismo que iba a combatir, la estamos teniendo hoy a flote y más profundizada que en épocas anteriores, pues acá lo ven en pantalla. La activista política, sicaria virtual a sueldo de redes sociales, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, trabajando para entidades del gobierno nacional. Es decir, ahora a esta chica le estamos pagando el sueldo. Está ahora trabajando en lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, concretamente en los procesos de extinción de dominio. Pues escuchemos entonces a esta activista prepago de la izquierda. Primero, la SAE, Dios mío, la SAE, lo que traduce la sociedad de activos especiales. Ellos son los encargados de administrar los bienes, los activos que le quitan a los... Y miren que ahí tiene puesto también un Apple Watch de 2 millones 600 mil pesos, ¿no? Pero bueno, viviendo sabroso con el erario, ¿quién no? Grandes capos del país. Lo que pasaba antes con esa entidad es que, parce, todo se lo repartían entre amigos políticos, los militares, el que fuera básicamente más cercano al director de turno. De hecho, no se les olvide que hubo un montón de escándalos por eso. El gobierno Petro le encargó... Pues todo el mundo está comentando que muestran el contrato, cuánto le están pagando. Bueno, la izquierda sí que sabe que cuando ellos gobiernan, pues meten a todos los amigos sin ningún tipo de vergüenza. Y pensemos en un Iván Duque que lo que hizo fue emplear a absolutamente toda la izquierda y la derecha no tuvo ni con qué hacer una campaña. Esta gente sabe cómo funciona el poder y seguramente van a procurar perpetuarse en el poder. Pues esta es la respuesta que ha dado la señora Beltrán. Bloquearme. Le dije la verdad que es una influencer prepago de la izquierda y que hoy está viviendo del erario, de los recursos públicos, de las youtubers más flojitas y de las que estaban de cabeza metidas en el pacto histórico buscando contratos corruptos para vivir. Esa es la realidad y este ha sido el resultado, ¿no? No aguantan crítica y no soportan que les digan la verdad. Y como si esto fuera poco, pues la señora Laura Beltrán otra vez aparece llorando diciendo que el congresista Admet Skaf, que también lo hemos criticado y que es del pacto histórico y que llegó allá porque literalmente el puesto se lo ganó en un paquete de papas, como muchos otros de la izquierda y por eso detestamos las listas cerradas y no las vamos a apoyar, pues acá aparece la Liz victimizándose diciendo que la están persiguiendo, que ya no tiene derecho al trabajo o algo por el estilo, ¿no? Es una de tantos de esos activistas que hoy ya están viviendo de la teta pública y directamente de los recursos, de los impuestos de todos los colombianos. Estoy como muy preocupada porque Admet Skaf me está acosando, o sea, ya no aguanto más, qué persona tan lamentable. Pues estos activistas, pseudoactivistas, pseudo periodistas están en una pelea con este congresista porque este congresista se ha negado a darles plata y como este congresista de izquierda del pacto histórico no les da plata, pues ellos se la pasan acosándolo por redes sociales. Tiene que decir porque merece la crítica y ha llamado a toda la gente que me conoce, a toda la gente que me conoce, a decirle que me calme. No hace más que preguntar dónde trabajo porque según él yo no debería trabajar en ningún lado y yo trabajo porque tengo las cualidades que requieren, ¿sabes? Obviamente no hay pruebas de nada y hasta donde se sabe posiblemente ella terminó la carrera de periodismo, pero el último que vimos es que ella era apenas bachiller, así que no conocemos si realmente ella tiene ese título y por otro lado si ese título servía para lo que hoy está trabajando en el estado. No me quedo en mi casa esperando que me digan en qué. Yo soy muy camelladora. Imagínate ahora. Muy camelladora, la activista más floja, la youtuber más floja de izquierda que ahora trabaja para el gobierno Petro. De pronto perder tu trabajo por un man que tiene poder. Es que estoy toda... vive diciendo que yo le pido plata y no sé qué y eso no es verdad. No, no tengo ni una sola conversación con él. Es... Uf, estoy muy fastidiada con ese man. Demasiado causador. Bueno, obviamente Lalit no presenta pruebas de nada de esto en absoluto y este pobre tipo, nosotros lo hemos criticado a este señor Admet Skaf, pero ha recibido un acoso por parte de la izquierda y además sale esta chica llorando, pues imagínense cómo... cómo le ha ido al señor Admet Skaf, que todavía se rehúsa a darles plata y por lo tanto esta película entre estas figuras de izquierda. Pues como si fuera un capo de la cosa nuestra, aquí tenemos al señor Nicolás Petro, con tres camionetas proporcionadas por la UNP, o sea, nosotros le pagamos esas camionetas, pero desde agosto del año pasado tiene una cuarta camioneta, una Chevrolet que es propiedad de un mega contratista de la construcción en el Meta. Aquí los tienen como si eso fuera algún mafioso o algo por el estilo, ahí lo tienen, bueno, todo a costillas de los impuestos de los colombianos, toda la familia de Petro en campaña política. Ese era el supuesto cambio, pero cambio de opresores, cambio para mal, unos todavía peores. Y señores, otra política de Gustavo Petro para acabar con la fuerza pública, exigencia de austeridad en el consumo de baterías. Se va a limitar la entrega mensual de baterías para las comunicaciones de nuestra fuerza pública, algo que es una cuestión de vida o muerte, no sólo para los colombianos, sino para los propios funcionarios que no tendrán cómo comunicarse entre sí, defenderse y actuar conforme a la ley. Les recomiendan medios alternativos de comunicación, algo por supuesto que le va a gustar muchísimo a la delincuencia en Colombia. Consecuencias, desde luego, de elegir a un presidente que fue exguerrillero. Y por supuesto, alguien de izquierda y alguien que tomó las armas en contra de las instituciones no quiere a la fuerza pública. Y es que el señor Petro, cuando fue alcalde, pues también sufrió denuncias, porque la policía y el ejército amanecían sin gasolina para sus vehículos. Algo, repito, que beneficia a los delincuentes. Y otra promesa más incumplida por parte del señor Gustavo Petro, que pareciera que la única promesa que sí cumple es la de acabar con el país. Pues los engañaron. Petro dijo que no iba a aumentar el precio de los peajes. Y aquí lo tienen. Lo evidencia el congresista más votado de Alianza Verde, JP Hernández. Gracias a que no hay listas cerradas, este hombre puede estar acabando la pelea. Y la izquierda hoy quiere listas cerradas para fortalecer a los partidos políticos y destruir a las minorías y a los alternativos. Pues entre otras cosas sabemos que muy pronto también la gasolina va a seguir aumentando lo que conlleva en un aumento de absolutamente todo en el país. Por esto es que odian a ese congresista, porque le hace control político a la izquierda y le dice la verdad al pueblo y desenmascara a todos estos tramposos que se decían el gobierno del cambio, pero fue un cambio para mal, para peor. Pues en medio de toda esta situación en Colombia, el señor Gustavo Petro se encuentra en Suiza y es el cuarto viaje al exterior en el año 2023. Y lamentablemente, como consecuencia de elegir a un ex guerrillero como presidente, pues vuelven esas duras y tristes historias que no veíamos desde hace muchísimos años en el país. Tres militares fueron secuestrados cuando iban por una ruta alterna al cierre de la Panamericana. Y vamos con otra noticia del gobierno del cambio. En el Ministerio de Salud, por orden de Carolina Corcho, por supuesto petrista, han despedido a 150 funcionarios, entre ellos también contratistas y algunos que ya estaban a punto de pensionarse. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que no sacaron a cualquier tipo de empleado, sino a empleados que eran técnicos y técnicos que fueron despedidos por no ser petristas. Así que ahí lo tienen el cambio de la mano de la izquierda. Y otra denuncia es que en el Instituto Caro y Cuervo también van a despedir al 80%. El 80% de las 99 personas que trabajan en este instituto ya les anunciaron que van a quedarse desempleados. En este caso se hizo un concurso de méritos de un momento a otro. A ninguno de ellos le avisaron. Las preguntas no tenían nada que ver con la labor que llevan incluso 20 años realizando y que muchos también se iban a pensionar y que presentan problemas de salud pues quedan a la deriva. Nadie les avisó, se enteraron por casualidad, no hubo ningún tipo de capacitación y los ejes temáticos no tenían nada que ver con las funciones que ellos desempeñan. Ellos, por ejemplo, trabajan con unas máquinas muy antiguas y les estaban preguntando por máquinas modernas que ni siquiera, por supuesto, hoy tiene este instituto adscrito al Ministerio de Cultura donde la ministra es una comunista y pues que ha entrado como director el señor Medófilo Medina que pues ya ha anunciado el despido masivo. Y este es solo el comienzo de un año de altos precios, de escasez y de desempleo. Todo producto no de factores externos, no de esto o aquello, no. Es que cuando usted ve la situación de Colombia comparada con otros países de la región, Colombia va peor que todos, en caída libre, producto de votar por la izquierda. Comparte este video, difúndelo en todas las redes sociales, grupos de Facebook, de WhatsApp, grupos de Telegram y recuerda que puedes apoyar esta labor por acá arriba en mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes. Chau, chau.